Gorda puta, quiero la vieja Big, big, big puta Uh, voy con la Clande y Tinelli Voy a la Clande y Tinelli Salgo a la Clande con Cande y Tinelli Voy con la hija del Marce Tinelli Uh, salgo a la Clande con Cande Voy a la Clande y Tinelli Salgo a la Clande con Cande y Tinelli Voy a la Clande con Marce Tinelli Con la hija del que conduces you match En Tinder hice match, match Tocando en la Clande, tocando en la Cande Mi pija la falsa tatuada en España Tomo tres tiros en un trío A mí a todos traba en un clio Haciéndote lo que te hacía tu tío Me ha ido dejando tu cuerpo en el río Y si te consigo, soy el cuarto amigo Si no me pega te pego Sofriel que mato el griego Tanto floripo en que ahora estoy ciego Vistas y mujeres ilegales Te cambio estas flores por unas menores Escuchan mis temas peritos judiciales Viv con unos giles oficiales federales Tengo el reloj de bendies Llenan de gran puta onda la Cardi B Mi naso está en modo Kiri Entreferrado con Cande al party Tate a la Cande con la aguja grande de carne Estilo a campo con la punta del grande Pinta flash de tatu en el baño de la Clande Salgo pa' la Cande con la hija del Marce ¿Quieren conocerlo? Hay que agacharse Voy pensando cómo hacer para llegar a fin de mes y una tarde más Y que empiece a notarse Ella está que piensa con mi carne a tragantarse Pero no le dije que no tengo verga Tengo una pata de cabra pa' romper tus piernas Le dije a los ojos tus demás son una mierda Y la puse a chupar de vuelta Modio ultra acabado El Uber todo acabado me cuenta Que la targue del Marce se garpa el after Así que a darse la pera Ella es la mera mera Te manda esta bossing bossing Yo estoy re duro mambo fósil Y ella regata a Animal Crossing Si, voy con la Cande Tinelli ¿Dónde pinta la acción? Eh, sale esa Clandestinelli Paz de navegación Men, men, voy con la Cande Tinelli Ella quiere que le den Si, vamos a la Cande Tinelli Se creen que esa me dice Riquel Oh, voy con la Cande a la Cande Si, vamos a la Cande con Gandhi Si, tiene el oficio en la party Party, así que a darse grande Si, voy con la Cande a la Cande Si, vamos a la Cande Tinelli Si, que lo trapero se aparte Si, la gorda y el buto la aparte Si, va a la Cande Tinelli Sí, está listo www.se quem te dice root